Cuidar tu piel puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Estas son tres mascarillas que podrás lograr con ingredientes que tienes en tu casa. Crema, miel y limón. Esta combinación puede sonar extraña, pero sus beneficios para la piel son muchos. Es exfoliante, ayuda a reducir el acné, previene las manchas y cierra los poros. Aspirina y miel. La aspirina llega a las capas más profundas de la piel y la limpia. Disolver una cucharada de miel en dos de agua caliente. Agregar una pastilla de aspirina. Aplicar en el cutis y dejar actuar por unos 15 minutos. Enjuagar con agua tibia. Arcilla y yogurt. La arcilla es uno de los ingredientes preferidos cuando de máscara facial se trata. ¿Por qué? Elimina toxinas y químicos a la vez que oxigena las células. Es rica en minerales como magnesio y calcio. Y por su parte, el yogurt ayuda a exfoliar la piel. Cierra los poros con ácido láctico. Y es antibacteriano. Mezclar ambos ingredientes con utensilios que no sean de metal. Aplicar en la cara de 10 a 15 minutos. Y removerla con agua tibia y un trapo o toalla. Amigas de Plano Informativo y ustedes, ¿con cuál van a iniciar? Yo soy Brenda Verónica. Les invito a que visiten nuestra página de internet www.planinformativo.com A que naveguen por nuestras diferentes redes sociales. Y a que se suscriban a este, nuestro canal de YouTube.